¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te ha gustado lo que has visto? A millones de personas se les vulnera su derecho al refugio y al asilo. Hay muchas veces que no nos gusta lo que vemos, pero es importante que lo veamos. Cuéntanos tu punto de vista sobre el tema de los refugiados. Participa en Dame un minuto de refugio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!